Bueno amigos, pues Lionel Messi está por no llegar al Barcelona, según lo que muchos dicen. Está muy cerca de ir al Inter de Miami, yo creo que ya en estos momentos podríamos creer en esto, ¿no? Imaginé que fue al Inter de Miami, pero al menos agradezco que no vaya a Arabia. Sinceramente, si va al Inter de Miami, se lo aplaudiría a Messi. Pero realmente, hoy que vemos que por fin llega Benzema, hoy que hay un montón de noticias de jugadores que pueden ir a Arabia, que acantea el equipo de Benzema, que tienes a Alexis Sánchez y un montón de jugadores que están yendo con mucha menos edad que Cristiano Ronaldo, me hacen pensar en por qué no tenemos a la prensa aquí pidiendo disculpas. Porque Cristiano Ronaldo, a la edad de ellos, ni contemplaba ir a Arabia. Ya tenía ofertas desde hace bastante tiempo, en aquel momento tenía ofertas cuando las rechazaba y después la terminó aceptando, pero porque Cristiano fue orillado. Y a este punto yo ya no sé si Cristiano fue rechazado porque realmente una liga que es capaz de inyectar tal cantidad de dinero haya obligado a Cristiano a ir para que se dé este boom que estemos viendo. O sea, que realmente el hecho de que Cristiano no fuese querido por ningún club grande de Europa, que fuese rechazado por el Bayern Múnich y otros clubes, sea parte de que están buscando generar esta liga y el atractivo que están buscando en Arabia. O sea, al final, los países de Europa y el mundo entero están girando en torno a Arabia. Ustedes ven que no solamente es el fútbol, sino otros deportes también que están yendo para allá. Entonces, no me sorprendería que hayan buscado la forma de aplastar al jugador más influyente con tal de que fuera donde todos querían porque fue lo que al final terminamos diciendo. Cristiano siempre quiso regresar a la élite. Su entrevista con Pierce Morgan fue decir, yo quiero ir a un equipo donde pueda competir, quiero pelear por Champions. Prácticamente él dijo eso y él hace unos años dijo que él no quería terminar jugando en Dubai, sino terminar con dignidad. ¿Por qué Cristiano termina cambiando ese discurso? Pues prácticamente porque no tuvo más opciones. Porque Cristiano no va a terminar su carrera en el Salernitana, ni va a pasar por un Salernitana, ni por un equipo de media tabla. O sea, yo tampoco quería que pasara eso. Yo lo quería o en la élite o me daba igual donde estuviera. Y sinceramente, las opciones de la élite no eran tal cuales, pero ver a un Benzema con muchos menos años y hoy ver a Messi, que yo creo que Messi si no va al Barcelona es porque él no quiere, sinceramente. O sea, creo que ya tenemos noticias de que la liga le autorizó al Barcelona. Y nuevamente volvemos con esta jugada de que, ay, es que no tengo tiempo, es que nada. O sea, ¿cómo se va a pensar si va a ir al Barça o no? Si quiere ir al Barça, Messi se esperaría y diría, me da igual la oferta de Arabia, igual ustedes creen que de verdad esa oferta tenga caducidad. Tal vez bajo esos términos, pero igual Messi, lo hemos comentado, va a ganar muchísimo dinero. ¿Cuál es la prisa de irse ya a esa liga? Entonces, creo que muchas personas sí que deberían darse cuenta de que cometieron un grave error en cómo atacaron a Cristiano. ¿Cómo se burlaban directamente cuando Cristiano, con más de 35 años, se mantenía en Europa? Porque ningún jugador de los de ahora se está manteniendo ahí y no hizo falta ni que los tentaran un año. O sea, con mucho menos tiempo que a Cristiano los convencen de irse y eso es porque Cristiano abrió las puertas allá. Y estoy muy triste de esto porque me duele mucho que el que esté arruinando el fútbol en esta parte sea Cristiano, pero porque lo quisieron arruinar a él, porque el fútbol ya estaba arruinado cuando Cristiano se fue a Arabia. Que hoy en día veas a un Madrid que quiere fichar a Chucuese, que prefiere a Havertz, aunque ya no lo van a fichar, o a un Harry Kane, o a cualquier otro jugador, y que así sea el fútbol de hoy en día, prefiriendo esta clase de jugadores por encima de un Cristiano Ronaldo, es que, es lo que les comentaba, creo que hay una presión encima cuando cumples 30 años en este deporte donde te dicen, ya eres anciano, ya no vales nada, para mantener su negocio intacto, no porque realmente ya no valga nada a los jugadores. Que sí, obviamente a los 30 años van a sufrir cambios, porque es algo normal, pero aún podrían seguir compitiendo. Y más con la tecnología de hoy en día, pero que no los quieren dejar competir, quieren estar moviendo el dinero, fichajes, jugadores con inflación de precios, donde ganan, otros por intereses. Pero es una maldita vergüenza en lo que han transformado el fútbol, porque todos ustedes, o sea, todas las personas, los medios de comunicación, los clubes, que se han burlado, ya han usado la imagen de Cristiano para denigrarla, que se han burlado de Arabia, vean lo que están provocando hoy en día, vean lo que está pasando. Y me temo tristemente que aquí hay algo fuera del fútbol, o sea, esto es algo extra futbolístico, y tiene que ver con la popularidad, y sobre todo lo que hemos estado viendo, la inclusión de la gente de aquella zona del mundo. No es algo normal lo que están haciendo. Y ya, cuando se anuncie que Messi se vaya a donde se vaya, reaccionaría bien a eso, pero aplaudiría más que se vaya a la MLS, que a esa Liga Árabe, pero quién sabe, igual Messi puede llegar a Liga Árabe en dos años, en un año, pero sigo sin entender cómo a un jugador que quería rendir al máximo, que era tan dedicado a este deporte, que lo sigue siendo incluso en la Liga, que a nadie le importa, sinceramente, nadie lo respaldó. Si no, al contrario, era como, no, tú quieres ser un ejemplo en este deporte, te vamos a sepultar, te vamos a aplastar, a destruir, porque aquí no hay nadie que pueda dar ejemplos. No queremos buenos ejemplos en este mundo. Nos interesa mantener este mundo podrido, no queremos que los jugadores vayan por récords, para superarse a sí mismos, que vayan por dinero, porque si van por dinero, siempre harán lo que nosotros, los que tenemos el dinero, queremos que se haga. Y por eso en su momento lo dije, Cristiano terminó tal vez cansado y harto de la injusticia que termina sufriendo, y dentro de ese hartazgo dice, ya está, me da igual lo que digan los demás, pero terminó haciendo lo que justamente sus detractores, los que lo odiaban, los que manejan el fútbol, los que lo rechazaron desde allá arriba, querían que hiciera, que se fuera a un club, donde se retirara, y vean lo que está pasando en estos momentos. ¿A usted no le sorprende cómo se toman medidas, con los clubes europeos, y quieren invertir mucho dinero, pero a la Liga Árabe, le están permitiendo, hacer una inyección de capital, sumamente grande, o sea, los equipos de ahí pueden gastarse, billones de euros, en lo que quieran. ¿Cuándo aparecerá la FIFA ahí? ¿Cuándo ya hayan conseguido su propósito? ¿Cuándo ya se hayan gastado todo el dinero que querían gastarse, para que vayan jugadores ahí? ¿Cuándo ya no les interese tal vez, lo que estaban buscando, ya esté establecido? Ahí sí va a llegar la FIFA a decir, ah, los vamos a sancionar. Qué curioso, ¿no? Más que quererme burlar en estos momentos, de lo que vaya a pasar con Messi, tenía la fría esperanza, de que de verdad Messi pudiese ir a Europa, porque realmente, hace algunos meses, sigía creyendo en lo que muchos habíamos hablado, que Cristiano pudiera arrepentirse, de lo que está pasando en Arabia, que quisiera regresar a Europa, que se diera cuenta, que es un grave error, porque, a pesar de que estemos viendo, que estos jugadores estén yendo para allá, y todo lo que está pasando, sigue siendo un error, amigos. Un futbolista, que estaba teniendo la trayectoria, que estaba teniendo, que ha logrado tantas cosas, no merecía terminar así. Aún podía seguir compitiendo, y ahora, todo está saliendo de tal forma, en la cual, sustentas una mentira, estás diciéndole, ah, tuviste razón, y sigue el autoengaño. Yo esperaba al menos, que si Messi consiga más títulos, o algunos récords, pudiese entrar alguna especie de motivación, pero, sinceramente, me doy cuenta que, esto no va a pasar, y es realmente triste, ver cómo te dicen otras personas, que Benzema se ganó el derecho, de ya irse, de donde él quiera irse, de retirarse, que ya estaba muy grande, que con Messi digan lo mismo, y que solamente a Cristiano, después de los 35, 34 años, se le hayan pasado burlándose de él, cuando él se va a rabia, sí, todos se burlan, porque con los demás, no tiene esa clase de trato. Realmente me parece triste y asqueroso, lo que han hecho, y lo que están haciendo con este deporte. Me parece asqueroso, cómo son capaces de decirte, que en una superliga, es un asco, y te estén aplaudiendo todo esto, o sea, que te digan que el fútbol es de todos, cuando tú te das cuenta, lo que hacen estos medios de comunicación, y cómo mienten descaradamente, cómo cambian de acuerdo a qué jugador sea, cuál sea su agente, qué relación tengan con ellos, es completamente todo un asco. Y lo peor de todo esto, amigos, es que hasta parece que Cristiano escogió mal a su equipo árabe, porque vean, Kanté va a estar convencimada, y en el fondo, amigos, desearía muchísimo que Messi realmente regresara al Barça, pero lo siento, al menos podemos decir que Cristiano llegó a esta liga, porque no quedaba tan alto remedio, no puedo decir totalmente que no tenía ninguna opción, porque aún sigo desconociendo todo, pero no estuvo bien que fuera esta liga, sin embargo, lo que estamos viendo ahora es mucho peor, y pues bueno, me gustaría que al menos los jugadores que están yendo para allá, de verdad le vayan a echar ganas, porque eso es para mí lo más deprimente, que yo veo a Cristiano que sigue cuidando, que intenta ganar, pero es el único jugador que piensa que va a Arabia, y que está compitiendo de verdad, esto ya es un retiro, un retiro precipitado, y ojalá de verdad esta liga se vuelva más atractiva con tanto jugador, pero lamento que el fútbol terminará así, e intentaré pues disfrutar lo que se pueda. Así que nada, parece ser que en las próximas horas sabremos qué pasa con Messi, haremos un video sobre eso, y pues ya está, ustedes comenten acá abajo qué piensan, los estaré leyendo, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!